Que ayer, ayer cuando ya estaba yo en la casa, estaba abierta la puerta de mi cuarto y mi mami ya estaba acostada. Entonces estaba abierta y cabal, ¡pah! la cerraron de un solo. ¿El viento? No, no, porque no había como, pues no, ahí no entra viento, ni estaba el aire, ni ventilador, ni nada. Y entonces la cosa es que le digo ya, mi mami no escuchó, le digo, porque se cerró. No, la chuchita, y la chuchita estaba ahí a la par mía, entonces yo no lo quise tomar como susto ni nada, porque yo sí estoy bien. ¿También a vos? Ya, 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 cosete bien, vamos, vamos, vamos. No, no, no. Miren, 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 miren. ¿Será que se, será que se endemoneó? Ojalá se endemoneó, cabrón. Se poseyó, se poseyó. Tal vez así se tranquiliza, rato. Hay que darle fuego. Así a las personas hay que darle fuego. Ya está quemado. Ya está igual que, míreme. Que treva ahí de Charlie. Miren, está igual que... No, está igual que Chistín que dice que los árboles hablan. Escucha. Ya ves, ya ves. Un duende de la garganta. Vamos a otro, uno. Escucha lo que pasa. Escucha, espeta el oído. No, 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 el oído, porque pues sí otra cosa. Sí se escucha. Sí se escucha. No, mentira. ¿Quieres escuchar? No, sí se escucha. ¿Qué le dice? Ponelo bien, 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 bien. No, bien, bien, bien. Sí, sí. Ponela con todo. Dale. No, culero, ¿no? Mira, pues ponen las manos. Quita tu besito. ¿Qué vas a dar? Clipe. Dice, escuche, dice, son brutos. No, mentira. El mar se escucha. Sí, es que así se escucha como que fuera caracol. Aquí vas a regresar con Malo. Ahí vamos, vamos, vamos. El mar se escucha y dice que me aman. Malo. ¿Qué son brutos, mi hijo? Mira, viejo. Yo me traje recuerdos aquí cuando le he cuidado a los animales en mi abuela. Todos los días. ¿Qué me acuerdas cuando veníamos también? ¿A dónde le he cuidado a los animales? Aquí, no, como ahí bajan a tomar agua. Ah, entonces le venías a aguar. Ajá, cuando estaban en su terreno. Yo también me acuerdo cuando veníamos a comer pitos aquí en la casa de La Norma y todavía logramos hacer comida allá afuera. Ajá, pitos, sí. Ay, hablando de pitos. Ay, ya, no me hacen raro nada. Oiga, oiga. Yo me traje uno de mis tonos aquí en el video porque por aquí pasé con el robo. Como la noche de la noche. Mira, tipo el cipitillo le tiraba piedritas. Con el robo. ¿Robo? Ah, con el cipitillo. Tipo el cipitillo de la pelle y le venía a tirar piedritas a ella porque ella lavaba en el río. Yo uso mango manzano a los dos de mi abuela. ¿Mango manzano? ¿Cuál es el mango manzano? Ah, sí, el que es como yo. ¿Qué tiene de bueno? Es grande. Y es redondo. Es grande, ay, qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico para su cito. Qué mañadito para la escuela. Yo soy yo, buena camisa, mire, el CR7. Bien, amor. ¿Qué sabes, niño? Qué jo, mire, bebé. ¿Qué sabes, chico? En ese lavandero que está ahí bajaba yo hace como... ¿En este blanco chele que está ahí? Como cuántos años, como unos cinco, o sea. Cuando me conquisté la Chiclín, yo bajaba ahí. Ah, ahí. Yo bajaba ahí la Chiclín. O sea, que a la Chiclín en el río te la contiste. En el río nos echábamos allá. Aquí le quedábamos. Todos los días. ¿Y las normas? ¿Hichanos de todo el rollo o no? No, porque las normas vía arriba. Aquí pasaba y después después la hora yo los veía. Yo iba pelada por la escuela. ¿Quién se la montonaba en ese tiempo? No, no, porque eran como bien inocentes. Y esa polo así la agarraba. Y así la agarraba. Bueno, ibas a creer que no voy a montonar yo con él. Yo lo sí, pero en ese tiempo no... No, pero sí, yo le pedía. Que allí enfrente se ponían ahí. Allá. Pero yo ya fui más despacito. A pescar veníamos. Pero de primero no, así la agarraba. En vieve. Como a esa bicha siempre le ha gustado quedar en Brasil. Es que... Ah. Y a esta chela viajar le salía en los ojos cuando le bajaba a bañar. Yo a pescar y venía con ese descarto. Pero con la excusa ni iba a pescar. Yo tenía que enseñarte lo que tenía que enseñar va. Siempre quita la camisa. ¿Por qué crees que me conquistó? Ahí es el de ellos que me hablaban. Me quitaba la camisa. Yo recuerdo que traía, volaba para comer mango en los palos. Yo no tiene mango. Que parece que no me he encontrado el palo de mango. Ese palo de mango de mi abuela está recontracargado. ¿Sabe que yo nunca había ido a lavar a un río? Y cuando estuve acompañada fui a lavar a un río porque no había agua. ¿Y te tocó? Porque si no, no iba a tener ropa tu marido. No, no iba a tener ropa a mi marido. O sea que vos fuiste mujer de hogar hasta de cocinar, de... Porque yo estudiaba, o sea, ya después que hay por qué ocurrir como un dos, una semana quizás dure así. Pero ya después como yo empecé a estudiar, fue como que ya... Ya como era menos responsabilidades porque pasaba más estudiando. Sí, porque yo... El puente del amor cada más. El puente del amor. No le da vergüenza con esto. No, mire, le voy a contar. Ella se quería sentar, va. No, yo me voy a sentar y va que sigue, va. Y le dije, dame permiso, yo quiero ver. Y nos quiso. En mis piernas me dio. En mis piernas me dio. Y ando ropa, le digo, hijo. Ando ropa. Y limpian, sí. Para los riñones. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Muñegar. Este, refuque. Este es bueno para la medicina, cama. ¿Ah? Para la medicina. Ah. El leidón. No, el pecho no tiene todo. El leidón. Pero, hijo, sí, va, que es bueno. Sí. Es bueno cuando usted tiene todavía la infección en las vías orinarias. Pero cuando ya... Ya está avanzado. Ah, pues voy a encargarle un poco. ¿Todo es para infecciones en las vías orinarias? Sí, o sea, es para limpiar los riñones porque todo eso le ayuda a que no llegue a los riñones. Ajá, cabal. Ya puede, le voy a encargarle. Esta es la que me dejo del día. Ay, yo quiero. Así como cuando ha estado la vez, sigue de los chiclin, estuvo con eso. Y yo le llevé a la Luana, le llevé a la Yosami, le llevé a la Alejandra, le llevé a la Boda, a la Mona. La Luana creo que también para decir eso. Las rajitas. Es pura agua, así como agua de tiempo, la metes en un galón. Y de esas, las tomando. La puedes meter en la ref, pero se pone rojita. Después me voy a encargarle para mi gran moda. Es que también para mí, porque yo paso mucho tiempo, si yo salgo al sol así, por ejemplo, ahorita vamos a ir a trabajar ahí a la huerta, yo me pongo mal. Pues sí, pero porque no te hidratas, no tomas agua. Ajá, lo lleno. La biogénale. Hace tres días, yo con una mayoría no podía orinar, yo duré como tres días así. ¿Y tú me vas a divertir? ¿Y tú me vas a tomar así? ¿Andas tomando agua? Ah, chico, que tomas agua y no tomas agua, nada. Es que destacar mi principal. Es cuando estamos mal de la piel. De todo pasa. Que me duele el polo. Solo así la veo yo haciendo. No puedo ir al baño. Oles del baño pasa. Ah, de veras que igual que vos, lo así pasa, ¿no? Pues el baño, pero no es de encarme. Y ella, ¿vos de qué? Y ella no toma agua, acá. No toma agua. Nada, nada, nada. Yo era lo que tenía, era problema con la copa. Ah, ahorita me estoy a la cama. O sea, que eso es lo que te está costando, dejar la coca por el agua. Ay, pucha, que estaba jodida esta camarada. Yo, como yo, mire el polo, me tiene inflamada. Pero igual, ¿cuál es tu problema? Que no podías hacer o hacer de más. Que ahorita no lo puedo hacer. El problema es que le dije a usted que me diera. Mi problema es, ¿qué hago de más? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Te aguantaste? Nosotros tragamos y hacemos de más. Es cierto. Bueno, entonces. Yo le puedo seguir una medicina natural que la hueva le daba a eso para nos la ponía en el estómago. Vaya, entonces, continuando con el tour de los nuevos. El tour de los nuevos. ¿Cómo se llama? El tour de los renovados, ¿verdad? El tour de los renovados. El tour de los renovados. Vaya, entonces, fuimos a la casa de la Ibania, a la de Memo, luego fuimos a San Isidro cuando estaban solos los que están. Allí nos jalamos a la de Heidi, digo, a la Wendy, y luego nos hemos jalado también a la Casey. Entonces, de ellas dos no sabemos nada todavía. ¿Se puede ir a tu casa o no tenés casa? Sí, ¿a dónde mi abuela es mío también? Ah, vaya. ¿Se puede ir a tu casa? Sí, nos reciben ahí. No, no. Bye. Yo te lo acabo de vivir a la Wendy y viven a una maestra enojada. Sí. Ah, no, pero ella no es nada mío. Pero ahí donde vos vivías. Ah, sí, ella me dijo que les había dicho no sé qué cuando estaba en casa de la Heidi, no sé. El micro como que estaba, que ella no podía pasar ahí. Ah, se enojó. No cae bien. No la vi yo, no me echa el rollo. Chuchos, chuchos. Vaya, entonces después de eso falta todavía ir también a la casa de la Andrea y la casa de la Carmen, que ya voy a ver si nos vamos mañana para allá. Ah, pues si no nos sábamos. ¿Sería bueno ir mañana? ¿Ah? Sí, sería bueno. ¿Oye, es bien? Ya, ya voy a ver, porque Jan si quiere ir, solo puede fin de semana. Pero tendríamos que irnos ahora como a eso de la mañana. Vámonos ahora, viejo. Vámonos ahora, viejo. Vámonos, muy llanto. Tengo ropa. Yo no conozco. Ni yo tampoco. Vamos a llevar la paleta. Viejo, pero vamos allá y vamos a Guate. No, allá sería ir a Honduras. Pero por el otro lado. Se vieron un nuevo ahí, pero un salto así, ve, en Yompi. Vamos al volcán negro, viejo, Nicaragua. Al volcán negro, vamos viejo. Y ahí estaríamos más cerca del volcán negro. Ni tan cerca. ¿Al de Conchagua? Nunca he ido al volcán de Conchagua. Ahí está la casa, el espíritu, creo que se llama. Ahí estaría el espíritu de la montaña. Ahí está bueno para contar cosas de miedo. Pero ahí tendríamos que ir con los camiones, igual. Ahí iban a acampar. Es cierto, ahí iban a acampar. ¿Se acuerda que cuando nosotros nos mandaron hasta el pedacito de video donde estábamos contando así, estábamos en una fogata y pasó una sombra así entre nosotros? Ah, yo vi ese video y sí se ve. Es pelunante. ¿Se acuerda que en esa, en esa, en esa, el volcán de Conchagua se escuchamos unos gritos una vez? Ah, se escuchaban también. Sí, se escuchaba. Así que ya vamos a ver si nos vamos a mañana. Ya vamos a ver. Ahora lo dijo por fuera. ¿Ahora lo dijo usted? No, a las 3 de la mañana, dije. De iban a las 3 de la mañana. Es que para ir a la mañana, para ir allá tenemos que a la vista esprano. A las 3 de la mañana. Es como salir a las 3 o 5 horas, quitando el desayuno. Pero si nos vamos a esa hora, ¿dónde pasaríamos desayunando? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí dice que viene el cana de chinchos viejos. Ahí dice que viene el cana de chinchos viejos. Ahí dice que viene el cana de chinchos viejos. Ahí dice que viene el cana de chinchos viejos. Ahí está. Ahí sería una buena acción. Depende de por donde vayamos. Porque nos podemos ir por el aeropuerto, porque vamos por la unión hasta el carmen. Sale mejor por este lado de abajo. pasaríamos por no no se pasa por sanmiguel no se pasa por sanmiguel no se pasa por sanmiguel por otro lado es pero se llama la que siempre se conecta y en tiktok que se llama amiga de pollo era se llama ha pedido ha pedido a mendoza el ejercicio a las dos salimos a las dos es que yo pienso en ustedes